Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal. Como pueden ver, sí, este maquillaje ya está en el canal y me van a decir ¡Ah caray Yoshimi! O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Estás hecha todo un desastre, toda la sosa. Pues les cuento que son las 9 de la noche, voy terminando de grabar, voy terminando pues de hacer lo que a mí me gusta, terminando de hacer mi trabajo. Y me surgió la idea de que era el momento preciso para mí para poderles mostrar dos productos que tengo en este momento y que seguramente a ustedes les van a interesar muchísimo. Y les estoy hablando... Yo sé que ustedes son fanáticos de ver los productos Eternal Secret que se venden exclusivamente en farmacias similares. En esta ocasión les traigo el desmaquillante bifásico y también el exfoliante facial que dice que trae microesferas de vitamina E. Así que si quieren saber si realmente recomiendo estos dos productos, quédense viendo el video. Así es, mis chicas, les cuento que ya, o sea, ya terminé yo mi jornada, pero era justo, justo el momento. Se prestó absolutamente todo para yo venirme a sentar aquí y pensaba que ya había terminado, pero pues no, aquí estigo sentada. Y es que, chicas, miren, hace un tiempo, hace unas semanas, yo les presenté el agua micelar de Eternal Secret, la cual dice que es 5 en 1. Imagínense que dice que desmaquilla, que elimina impurezas, que te hidrata, que te suaviza y que además no necesita enjuagar el rostro ni nada. Esta por mucho ha sido de los mejores desmaquillantes que yo tengo y no lo quiero llamar un desmaquillante porque es un agua micelar que funciona como desmaquillante. Yo les hice un video del cual tuvo mucho éxito, mucha gente lo miró y es que realmente, o sea, retiró por completo, por completo mi maquillaje, chicas. Pero resulta que me encontré en farmacias similares con otro producto y este es el desmaquillante bifásico. Y en este momento yo sé que van a empezar a entrar las dudas de que a cara y Ushime, a ver cómo. ¿Cuál es la diferencia entre un agua micelar y entre un desmaquillante bifásico? El desmaquillante bifásico se mira de esta manera, viene en un contenedor de plástico totalmente y este, chicos, tiene un precio de $83 pesos, si no me equivoco. Creo que sí, $83 pesos. Yo les decía, yo sé que puede surgir esa duda. A ver, Ushime, ¿cómo? Sí, Eternal Secret también tiene un agua micelar, la cual desmaquilla muy bien. Entonces, ¿por qué saca un desmaquillante bifásico? Y hay que conocer la diferencia primero, chicas. Un desmaquillante bifásico, chicos, como su nombre lo dice, está compuesto de dos partes. Una parte es la acuosa, o sea, el agua, y la otra está compuesta de aceite. ¿Por qué? Porque el agua va a hacer que esta sustancia sea muy suave a la piel, pero la oleosa, la que tiene aceite, es la que va a hacer que se remuevan esos maquillajes que son a prueba de agua. O sea, esas máscaras de pestaña que son así waterproof y todo eso. Bueno, por eso es que la solución está hecha de dos soluciones, por así decirlo. Cuando ustedes compran algo que diga bifásico, lo primero que deben de hacer antes de usarlo es agitarlo. ¿Para qué? Para que las dos sustancias se mezclen. Si ustedes compran algo así y no lo agitan, no lo mezclan antes de usarlo, no les va a servir. Y se van a llevar una decepción gigante porque van a decir, ¿cómo es posible que esta cosa me costó a lo mejor tan cara y no me está sirviendo? Bueno, no es que no te sirva, más bien no lo estás utilizando de forma adecuada, en la forma correcta. Ahora sí nos pasamos a lo que es el agua micelar. Esta también tiene exactamente el mismo precio, anda rondando dependiendo del área donde ustedes lo compren, pero anda entre $75, $85 pesos. Esa es la diferencia. O sea, los dos cuestan casi exactamente lo mismo. El agua micelar, chicas, esta sí, hay algunas aguas que son hechas, que son bifásicas, también están hechas de agua y de aceite, pero esta en particular es solamente de agua, está hecha de micelas. Entonces, esta es como, ¿cómo les puedo explicar? Es más suave al rostro. Entonces, si ustedes utilizan productos que sean súper waterproof, van a batallar un poquitito más. Así que lo que yo quiero hacer es como compararlo, decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me conviene más? Invertir en este desmaquillante bifásico, o sea, que es desmaquillante como tal, o en un agua micelar que también trae la función de desmaquillar. Bueno, ahorita yo lo que voy a hacer es desmaquillar mi rostro. De un lado lo voy a desmaquillar con un producto y del otro, pues obviamente con el otro, para que ustedes y yo veamos el resultado. Lo primero que voy a hacer es hacerme estos cuernos para atrás porque, ¡ay no, mamachita santa! Voy a estar utilizando uno de estos algodoncitos en forma de ruedita y voy a mezclar perfectamente bien el desmaquillante. Chicas, como les comenté, esto tiene que ser bien, bien agitado para que las dos sustancias se junten y entonces sí, pues, nos haga un mejor efecto. Voy a poner, voy a mojar el algodoncito. Ya está bien mojadito, bien impregnado. Y entonces vamos a quitar el maquillaje de un lado del rostro. ¡Ay! Vamos a ver qué onda. Vamos a poner aquí un ratito, a ver qué. Dice que es especialmente también para los ojos. Yo ahorita traigo glitter en los ojos. Estoy batallando un poquitito con el glitter, a decir verdad. Pero les puedo decir que está quitando muy fácilmente el maquillaje sin yo estar presionando tanto el algodón. Lo está removiendo, miren. Ustedes lo pueden ver. Miren. El algodoncito es muy pequeñito. Les recomiendo que se compren. Estos algodones, hay unos más grandes y esos les van a ahorrar mucho producto. Estos son muy pequeñitos. Yo nomás voy a poner un poquitito más. Lo único es que este sí creo que trae menos cantidad que el agua micelar porque el agua micelar trae 200 mililitros, sí. Y esta trae 120. O sea, el agua micelar por el mismo precio te está dando el doble. Entonces voy a... Voy a tratar de quitar aquí. En el ojo también traigo, les digo que puse glitter. La cosa es que aquí puse pegamento de pestañas, chicas, para pegar el glitter. Entonces eso sí ya es muy diferente. Oigan, pero está sacando bastante fácil la máscara de pestañas. Muy, muy fácil. Se siente muy bien en la piel, pero sí se siente un poco grasoso, chicos. Sí se siente grasa. Y eso es lo que a mí casi no me gusta al utilizar desmaquillantes. No me gusta que me que me deje grasoso el rostro y este sí se siente. Ok, chicas. Hasta ahí, hasta ahorita les puedo decir, tuve que agarrar dos algodoncitos para quitar el maquillaje por completo, superficialmente, porque en realidad no sé si está quitado completamente. Eso lo voy a mirar al final. Se sintió muy a gusto. Sí se quitó rápido. No sentí que tuviera que como que presionar mucho o tallar mucho la cara. No. Lo único es que sí, al ser bifásico, sí te deja un poco pues grasosa la cara y yo en lo particular al tener cara grasa, lo que tendría que ir a hacer es ir a lavarme la cara muy bien y después poner un tónico. Nos vamos a ir con el agua micelar, chicas, que estas ya se las mostré, pero para aquellas personas que son nuevas, bueno, pues ahí les va otra vez, les cuento, es el agua micelar de Eternal Secret, es la misma compañía, solamente que esto, este hace varias cosas al mismo tiempo. Hidrata, desmaquilla, quita impurezas, te suaviza y bueno, ahí está. Vámonos, recio igual que de este, de este lado lo voy a empezar a quitar. Este al tacto se siente mucho más fresco y cuando, vean, cuando yo miro la esponjita, la miro como que, no sé, el maquillaje como que se pega y es que esa es la función de las micelas. Las micelas tienen un imán, chicas, de hecho, todas las aguas micelares no se deben de tallar, no se deben de arrastrar. ¿Por qué? Porque las aguas micelares están hechas no para hacer un desmaquillante, sino para quitar ya como que el resto de maquillaje que te haya quedado. Es como que uno de los últimos pasos. Primero te desmaquillas con un desmaquillante como tal y después, al final, te aseguras de que no te haya quedado ningún rastro de maquillaje pasando una esponjita con agua micelar. Así que cuando utilizas esta agua, no es arrastrándola, es así, miren, a toquecitos. ¿Por qué? Porque las micelas traen como un tipo imán que agarran toda la suciedad, el cebo, agarran el maquillaje y ya no va a ser un maquillaje como el que yo tenía ahorita en este momento. Se supone que para este punto tú ya debes de tener tu cara completamente limpia. Así que ahí les paso ese dato, pero en esta ocasión yo sí lo voy a hacer de esta manera para poder compararlos y poder decirles si al final de cuentas vale la pena que ustedes agarren un desmaquillante bifásico o se vayan directamente con un agua micelar de Eternal Secret. En cuestión del glitter, plebes, estoy batallando exactamente igual y es que esto ya no es cuestión de un desmaquillante o del agua micelar, sino que más bien es el pegamento que les digo que puse. Si se fijan, hasta ahí yo ya casi siento que está casi completamente desmaquillado mi rostro. Apenas llevo una esponjita. Voy a ser súper justa y voy a utilizar una segunda porque pues con el primero utilicé de este lado utilicé dos esponjitas. Entonces vámonos de nuevo a pasar el algodoncito. Sí les puedo decir que se siente mucho más rico el agua micelar, la verdad. Se siente muy fresca. Vamos a tratar de quitar la sombra que quedó aquí debajo. Chicas, cuéntenme, ¿cuál es el desmaquillante que a ustedes más les gusta que estén utilizando en este momento o que hayan utilizado anteriormente? Díganmelo aquí abajito en comentarios, pónganle pausa a este video y vayan y déjenmelo aquí abajito porque yo también quiero probar productos nuevos, chicas. No me quiero quedar con uno nada más. Quiero tener variedad para yo poder tener obviamente opinión propia. Así que cuéntenme cuál es el desmaquillante que más les ha gustado. Yo en alguna ocasión utilicé el desmaquillante de Medicaid y la verdad es que es un desmaquillante bastante bueno pero sí te deja un poco grasosita la cara. Es lo único, lo único, pero sí te quita casi todo el residuo de maquillaje, chicas. Ahí está. Creo que ya ya limpió por completo, chicas. Bueno, superficial, vuelvo a repetir superficialmente porque no sabemos si realmente está completamente limpia. Miren, chicas, les quiero enseñar. Estos dos son los que yo utilicé con el agua micelar. Están completamente llenos de maquillaje, ya no puedo más. Ahora, estos son los que yo utilicé con el desmaquillante bifásico. Si se fijan, no están llenos de maquillaje pero pues ya no podía seguir utilizando más. Así que, no sé, me da curiosidad saber si sigo teniendo mucho maquillaje aquí o si fue suficiente y me lo quitó todo. No sé, chicas. Otro producto que voy a probar en este momento y que es la ocasión perfecta. ¡Ay! Ya me tengo que ir a lavar este pelo. Ok, vamos a estar utilizando también el exfoliante facial con microesferas de vitamina E. Dice que ayuda a regular la grasa, remueve células muertas y remueve puntos negros, chicas. El exfoliante en mi rutina muy, muy personal, recuerden, mi piel es grasa, es muy importante. Yo realizo una exfoliación de mi rostro dos veces a la semana, esto por mi piel grasa, pero chicas, si ustedes tienen piel seca, de verdad que aguace. recuerden, todos los productos tienen que ser destinados para el tipo de piel que ustedes tengan. Las pieles secas deben de buscar estos exfoliantes que son menos agresivos para la piel, que no sean tan granulados porque chicas, les va a quebrar, o sea, les va a ser rajadas, ay, horribles. tienen que investigar si son pieles secas, investiguen de verdad. Las pieles grasas somos un poquito más, como les puedo decir, más fáciles porque hay un montón de productos para nosotras. Este, les digo, trae 60 gramos, dice que es para todo tipo de piel, según, y además, algo que huele un montón, huele a crema, qué raro. Dice que es un exfoliante suave que contiene extractos herbales, entre ellos la bardana, el enebro y la genciana que ayudan a la piel a disminuir la cantidad de grasa que se forma en ella. Por sus finísimos exfoliantes, remueve los puntos negros y las células muertas de la superficie de la piel. Contiene microesferas de vitamina E. ¡Wow! El exfoliante Pledex tiene un precio de 67 pesos, algo así, creo que me costó como 60, no más de 70 pesos. Y bueno, lo primero que dice es que tenemos que humedecer el rostro. Yo, para propósitos de este video, lo voy a humedecer con este rociador. Déjenme pongo aquí una toalla porque no quiero que se me vaya a mojar. Ahí va. ¡Ay, Diosito santo! Vamos a aplicar, les voy a enseñar la consistencia. Ahí está. Eso es más o menos lo que yo utilizo, no utilizo mucho. Oigan, pero sí huele muchísimo. Vamos a estirar la cara. Yo siempre hago esto. ¿Por qué? Porque quiero que se abran los poros, quiero que se estire para que pueda yo remover absolutamente todo. Entonces, estiro la cara y comienzo con las yemas de los dedos a tallar. No se siente para nada agresivo, ¿eh? ¡Oh, oh! Y esto pareciera como un jaboncito también. Aquí siempre tallo demasiado, demasiado, demasiado. Pero, ¿saben qué? No es nada agresivo. En realidad, es demasiado sutil. Demasiado para mi gusto. A mí me gusta que sea un poquitito más agresivo porque en realidad, o sea, porque quiero sentir que me está limpiando la cosa, pues. Qué feo se escuchó eso. En realidad, son mínimas las partículas que se sienten. No se siente. Es por eso yo creo que es como para todo tipo de piel, chicas, porque yo creo que sí está excelente para las pieles secas. No es para nada agresivo, se siente muy suave, no se sienten muchas partículas al mismo tiempo de esas que te están exfoliando, o sea, son unas cuantas, nada más. Ok, chicas, ahí está. Déjenme, voy y me lavo esto y ahorita vuelvo. Les, ahí está ya el resultado. No sé qué traigo en la boca, no sé qué traigo, pero ahí está. Les quiero contar que la cara se siente un poco reseca, algo muy natural de todos los exfoliantes, pero sí se siente muy suavecita, eh, muy, muy suavecita. Quiero verme como de cerca. Déjenme ver los poros porque últimamente me he estado maquillando mucho. Entonces, pues se mira bastante limpia la piel, muy, muy limpia. Se siente, les digo, un poco reseca. Ahora, yo creo que la prueba final para mí va a ser poner un poco de agua micelar. El agua micelar es, como les dije, para retirar ya completamente todo el maquillaje. Ahí vamos a hacer una comparación. Recuerden, de este lado puse el maquillaje bifásico. Ven cómo está separado, chicos, entre el aceite y el agua porque no se mezclan los abusivos, los peguineros. Bueno, recuerden que de este lado puse el desmaquillante bifásico y lo voy a pasar el agua micelar que a su vez me está hidratando. Uy, se siente bien rico. Amo esta agua micelar. La amo con toda mi alma. Ahí está. Ok, chicas, les quiero mostrar. Eso es lo que resultó. Vean, es muy poquito maquillaje. Muy, 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 muy poquitito. Podemos decir que se quitó casi todo. Ay, se siente súper diferente este lado. Se siente hidratado, se siente bonito, como que puedo reír. Este lado se siente súper agarroso, súper acartonado el rostro, seco. Entonces vamos a pasar un algodoncito igual y lo vamos a tratar de limpiar todo este lado. Y sí les puedo decir, vean, que aquí quedó un poquitito más de maquillaje. Sí puedo ver así a simple vista que sí hay un poquitito más de residuo de maquillaje de este lado que de este. Entonces quiere decir que el desmaquillante sí quitó más maquillaje que lo que quitó el agua micelar. Así que, ahí les van mis pensamientos finales, chicas. El desmaquillante bifásico, chicas, creo que es un producto que todo mundo debemos de tener. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a utilizar productos de esos que son a prueba de agua, que son hechos de aceite. Y un desmaquillante bifásico lo que va a hacer es quitarlo sin estar restregando tanto la piel, sin estar batallando tanto. O sea, va a ser mucho más fácil. Recuerden las arrugas prematuras, recuerden que entre más nosotros tallamos el rostro, más estimulamos esas líneas de expresión y obviamente no es lo que queremos. Así que, si tú eres una persona que utiliza mucho, no sé, maquillajes, bases de maquillaje que son a prueba de agua, que son, o rímenes que son a prueba de agua, delineadores a prueba de agua, que son de aceite, realmente sí te recomiendo que inviertas en un desmaquillante bifásico porque realmente te va a hacer la vida más fácil. ¿Qué pasa con el agua micelar? El agua micelar también la recomiendo que la tengas porque esta es como, te digo, es un paso esencial en tu rutina de limpieza de rostro. Pero, si tú eres una persona como yo, por ejemplo, yo por lo general no utilizo casi maquillaje a prueba de agua. Obviamente, yo tengo mucho maquillaje, bueno, no tengo tanto, pero tengo más o menos maquillaje que es a prueba de agua, pero yo no lo utilizo diariamente, lo utilizo a lo mejor aquí para un video. En mi caso, al utilizarlo para un video, pues sí me hace falta uno de estos, chicos, porque yo en un día me puedo maquillar hasta tres, cuatro veces de diferente manera. Así que un desmaquillante bifásico me va a salvar la vida. O sea, sí o sí, de tantas veces que me estoy tallando la cara, al final termina doliendo. Y no es por guapa, sino de tanto que me desmaquillo. En cambio, si tú eres una persona normal que utiliza un polvito compacto que no es a prueba de agua, por ejemplo, o una base de maquillaje que no es a prueba de agua y que es resistente a esto y resistente a lo otro, sino algo súper normal, creo que el agua micelar te puede servir perfectamente. El agua micelar es bastante buena y estoy hablando de esta marca, la Eternal Secret. Es muy buena para desmaquillar. Así que ahí tienen las dos opciones, chicas. Yo en lo particular creo que sí es un desmaquillante bueno. Creo que sí me quitó bastante bien el maquillaje. Digo, siento mi cara bastante limpia. Lo único, el único pero que yo le pongo y que es algo más personal, pero es algo normal de este tipo de productos, es que te va a dejar un poco grasosa la cara, así que te la tienes que ir a lavar y cuando utilizas una de estas pues no es necesario que te la laves. Así que mis chicas, si ustedes tienen oportunidad y no me está pagando el Dr. Simi, les vuelvo a repetir, vayan y compren sus productos porque de verdad cualquiera de los dos es bastante bueno, simplemente es que cada uno tiene sus características. Recuerden, si son personas que utilizan productos a prueba de agua, utilicen un desmaquillante bifásico, eso les hará mucho más sencilla y fácil la vida, pero si son personas normalitas que no utilizan casi de esos productos, bueno, váyanse por un agua micelar como estas porque de verdad es buenísimo. En relación al exfoliante, chicas, creo, ¿cómo les puedo explicar? Creo que este exfoliante lo puedo utilizar casi casi a diario, yo en mi caso teniendo una cara grasa, ¿por qué? Porque el exfoliante no es tan agresivo, o sea, es un exfoliante bastante suavecito, es un exfoliante que no lo sientes, o sea, entonces no creo que te esté haciendo daño poderlo utilizar todos los días, cambio yo tengo exfoliantes por ejemplo de la marca Pixi que sí son un poquito más pastositos y esos sí, es como que les tengo mucho respeto, los utilizo solamente dos veces a la semana, pero este creo que se va a ir así como que al baño para que pum, me baño, lo agarro y pum, lo único que no me gusta, chicas, es que tiene mucho olor, o sea, huele demasiado y a mí en particular casi no me gusta que los productos de cuidado de piel tengan, pues un aroma, no sé, pero eso es algo muy mío, chicas, no huele feo ni nada, pero no me gusta que tenga olor, sí está bastante como que, como crema de las manos, así, pero huele bonito, huele muy bonito, ese es el único pero que yo le pongo, así que si ustedes están buscando un exfoliante súper, ¿cómo les puedo decir?, un poquito más agresivo, no les va a servir, pero si ustedes están buscando un exfoliante como para el diario, creo que sí les va a gustar muchísimo, así que mis chicas, espero que les haya gustado y sobre todo servido este video, esos son productos que yo he venido consiguiendo poquito a poquito y a mí me encanta traerles productos con los que ustedes puedan ahorrar esas pesetillas, saben que no me gusta que ustedes ni yo por supuesto gastemos tanto, así que yo más que feliz en descubrir productos que son baratos y que además valen la pena, así que mis chicas, espero que les haya ayudado un poquito con este video, yo sin nada más que decirle, ya me despido, ya estoy cansada, ya bye, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video, chao, chao.